¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Digital Noticias en su tercera emisión en este día miércoles 6 de diciembre. Vamos a comenzar ya con los titulares. El ex ministro de Energía confiaba que Ecuador iba a superar el estiaje con la luz comprada a Colombia. Recibimos una solicitud de acuerdo de paz de una banda. Quizá ya no tienen la protección dentro de las fuerzas del orden, reveló el presidente Daniel Novoa. Cristófer Vélez, el primer artista en tener una estrella en el Paseo de la Fama en Loja. Y bueno, nos vamos ya con el desarrollo de la información y el ex ministro de Energía confiaba que Ecuador iba a superar el estiaje con la luz comprada a Colombia. Veamos. Al ex ministro de Energía y Minas se le chispoteó. Así es, Fernando Santos Albite reconoció este martes 5 de diciembre haber cometido un error al confiar en que la época de estiaje en Ecuador iba a superarse con la luz comprada a Colombia, que se adquiere a un precio mucho más alto del habitual. Me confié en que Colombia iba a vendernos gran cantidad de energía a un precio conveniente. Calcule mal, es un error humano, dijo el ex funcionario en una entrevista con el medio digital La Defensa. Colombia explicó que en la época de estiaje entre 2022 y 2023, Colombia fue muy generosa y nos vendió electricidad barata. Quizás asumí que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué. Colombia también entró en crisis. Primero, no nos quiso vender. Tuvo que ir el expresidente Guillermo Lazo a hablar con el presidente Gustavo Petro para que nos vendieran electricidad hasta diciembre, agregó. Santos admitió además que fue un error suyo no haberle insistido al señor Lazo que la empresa privada tenga participación en el negocio de la generación eléctrica. De hecho, considera un desacierto que el Estado tenga un monopolio sobre el petróleo, las telecomunicaciones y la electricidad. Santos Alvite fue ministro de Energía y Minas desde octubre de 2022 hasta noviembre de 2023. A inicios de este año, expertos habían advertido que la temporada de estiaje iba a ser más severa que en años anteriores. El bajo nivel de los caudales en las represas que alimentan a las hidroeléctricas y la falta de previsión por parte del Estado provocó, desde el 27 de octubre, el inicio de una temporada de racionamiento eléctrico que no tiene una fecha final definitiva. Solo se ha anunciado que la última quincena de diciembre los apagones se suspenderán por las celebraciones de Navidad y fin de año. Por otra parte, reconoció que recibió el sector eléctrico en terapia intensiva. Indicó, por ejemplo, que su personal halló informes sin sustento técnico ni firma de responsabilidad. Carlos Santos, de su lado, afirma que no ha sido convocado a la asamblea. Anoche vi mi correo y no vi ninguna invitación, precisó el ex ministro de Energía. Dice que se confió, ¿no?, en que Colombia iba a vendernos gran cantidad de energía a un precio conveniente. Calculó mal, es un error humano, o sea, cualquiera le puede pasar, ¿sí o no? Cualquiera puede cometer grandes errores. ¿A cuánto fue que le compraron la energía a Colombia? Como más de 100 millones, creo, ¿no? Sí, algo así, ¿verdad? Ah, es que es un error humano. La gente que habla tonteras también. Ay, por Dios. Ya, pues, el hombre estaba presionado, pues, y no le quedó de otra, pues. Ya, pues, todo el mundo le decía, y la energía, la energía, a comprarla a Colombia, ¿sí o no? Y así arreglamos todo. Ay, Dios mío, señor, llévame pronto, llévame pronto. Mejor no prefiero yo opinar de esto, ¿ah? No prefiero ponerle un calificativo. Ustedes, mis amigos, pueden comentar allí, en la caja de comentarios, pueden opinar acerca de el señor Santos Alvite y acerca de su error. Dijo que fue un error haberle comprado a Colombia energía eléctrica. ¿Qué opina usted acerca, digamos, de esta explosiva declaración? No le vamos a poner otro adjetivo. Le vamos a dejar hasta explosiva declaración. Bueno, pasemos a otro tema. Y ahora hablemos de Guillermo Churuchumbi. Es acusado de presunta concusión por parte de Fiscalía. Vamos entonces con la información. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe y coordinador de Pachacútec, por el presunto delito de concusión. Otras cuatro personas más también fueron incluidas en el proceso. Así lo informó el Ministerio Público tras realizarse la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte de Quito, Churuchumbi. Y cuatro personas más habrían gestionado cobros ilegales del 5% de la remuneración mensual a los trabajadores municipales de Cayambe. Por el momento, el juez a cargo del caso dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas una vez por semana en las dependencias de la Fiscalía para todos los procesados. La instrucción fiscal durará 90 días y los implicados podrían recibir pena privativa de libertad de 3 a 5 años, según lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, nos vamos con otra información. Dice, dice el señor presidente, recibimos una solicitud de acuerdo de paz de una banda. Quizá ya no tienen la protección dentro de las fuerzas del orden, reveló el presidente Daniel Novoa. Veamos. Sin profundizar en nombres, el presidente Daniel Novoa reveló que el gobierno recibió una solicitud de acuerdo de paz de una de las bandas delictivas que operan en el país. Y aseguró que eso es muestra de que se están haciendo bien las cosas. Hay que ganar batallas. Hemos capturado a líderes de bandas en estas últimas semanas, de las más importantes. De una de las bandas, que ya comunicaremos, recibimos una solicitud de acuerdo de paz. Esta carta significa que varias cosas estamos haciendo bien y que ya no tienen la protección dentro de las fuerzas del orden, aseguró en la entrevista una mirada a Quito concedida al periodista Gonzalo Ruiz Álvarez este miércoles 6 de diciembre. El mandatario mencionó también que su gobierno hará público quienes son los líderes de estas bandas delictivas que operan en el país y sus delitos, subrayó, que no permitirá que tengan libertades para festejar cumpleaños ni otras actividades dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, los funcionarios que están aliados a estas organizaciones, rostros de jueces y fiscales que dejen en libertad a líderes de bandas de delincuencia organizada. El señor Novoa dijo que el indicador de éxito de su gobierno será que no se cierren más negocios por extorsión, que no se registren muertes violentas, que haya paz, control en las cárceles, puertos y fronteras. El mandatario mencionó no estar conforme ni tranquilo con la situación del país y que ejerce una constante presión a sus ministros para que se concreten acciones y cambios. Y no solamente viene la presión hacia los ministros, hay una presión emocional de parte del pueblo, de la gente. Se escucha muy interesante el comentario del señor presidente, pero queremos ver más acciones. Con todo el respeto, señor presidente Daniel Novoa, es que el pueblo ya está hasta aquí por la situación de seguridad que está de una manera débil en nuestro país. Así que esperamos de todo corazón que puedan tener, digamos, la madurez suficiente y la sabiduría para poder tratar estos temas de inseguridad. Nos vamos ahora con otra información y es que el señor Roberto Isurieta menciona. La vicepresidenta hizo tres declaraciones sumamente graves. Veamos. El secretario de comunicación, Roberto Isurieta, revela los motivos por los cuales se produjo el distanciamiento entre el presidente Daniel Novoa y la vicepresidenta Verónica Abad. Habla de al menos tres declaraciones hechas por Abad a las que califica de nocivas, ya que no correspondían al pensamiento de la campaña de Daniel Novoa. En entrevista con Primicias, Isurieta, quien fue embajador de Ecuador en Chile hasta noviembre del 2023, sostuvo que están buscando un vocero para la presidencia y que, mientras tanto, él asumirá esa función. Además, el secretario de comunicación asegura que su trabajo no será dar primicias y que la fecha y los temas de la consulta popular se los dará a conocer oportunamente. Bueno, entre las declaraciones, las cuales que menciona el señor secretario de comunicación, Roberto Isurieta, está el llamado momento donde habló acerca de la equidad y violencia de género y si las mujeres que trabajan y tienen hijos deben tener un salario similar al de los hombres. Bueno, la vicepresidenta dijo que no, porque gastaban tiempo en sus hijos y, por lo tanto, era justo que ganen menos. Esta fue una de las declaraciones. Son tres temas de fondo, dice el señor secretario, que entonces están viendo las ramas sin ver la raíz. Son tres temas importantes para el presidente de la República que, por primera vez en la historia, tiene el gabinete más diverso y de mayor equidad de género en la historia. Bueno, así están las cosas. Vamos con un video, por favor, producción. Adelante con el video acerca de la entrevista con Primicias, donde el señor Isurieta se refiere a este caso. Persona puede estar bien para tu campaña. Fue una elección con plazos cortos y se cambiaban los plazos y se cambiaban las reglas. Ahora, hay una cosa importante que me llama la atención. ¿Hay un boicot dentro de la mesa chica del presidente de la República contra otros funcionarios del gobierno que puede ser que no estén de acuerdo o que desentonen en el tema de la política del gobierno del presidente Novoa? ¿A qué me refiero? La vicepresidenta dijo que tanto Iván Carminiani como Catherine Gapter blindaban al presidente de la República y que lo mal informaban. ¿Eso es cierto? Yo no estuve en la campaña. Yo no creo que sea cierto. Yo me refiero a los hechos. Vuelvo a repetir lo mismo. En la campaña, la candidata a vicepresidenta hizo tres declaraciones que son sumamente graves. Nocivas no solamente a la campaña, sino nocivas a los derechos de la mujer, a la igualdad, a la justicia y al progreso. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más, porque el servicio técnico Codijan tiene la solución a todos tus problemas. Somos un equipo de profesionales certificados y especializados en soporte técnico, reparaciones a nivel microelectrónica, mantenimiento preventivo y correctivo de todas las marcas de laptops, Mac, Dell, HP, entre otros. Nos especializamos en soporte tecnológico, outsourcing IT, circuito cerrado de cámaras de seguridad y networking, reparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio, limpieza de virus y formateo, instalación de cableado estructurado, enlaces y fibra óptica. Además, te ofrecemos instalación y actualización de sistemas operativos, Mac OS, Windows, Office y Antivirus. Contáctanos ahora mismo, llamando al 098-910-9883 o visítanos en KisKis1209 entre José Mascote y Esmeraldas, porque Codijan sí es la solución. Prometemos no quitarte más de un minuto. Solo queremos hacerte tres sencillas preguntas. La número uno, siempre es la más difícil, pero la tenemos que hacer. Si hoy te sucediera un accidente o una enfermedad grave, ¿estarías económicamente preparado para afrontarlo? La número dos, si hoy partieras de este mundo, ¿tu familia está preparada económicamente para continuar sin tu apoyo económico? Y la última, si hoy tuviera un accidente de tránsito, ¿tendrías el dinero para afrontar este percance? Si tus respuestas son negativas, visita ahora mismo nuestra página web. www.previseguros.es y encontrarás el seguro que estás buscando. Compara y elige la mejor opción, ahorrando tiempo y dinero. ¿Qué esperas para descubrir lo rápido y cómodo que es adquirir un seguro? Previseguros, tu aliado de confianza. ¿Deseas invertir en un negocio rentable? ¿Deseas tener tu propia farmacia? Somos el equipo de mayor crecimiento en la industria de la salud. Tu farmacia es la franquicia más económica del mercado. Contáctanos en arroba tu farmacia ese o en el siguiente WhatsApp. Cero nueve setenta y ocho seis ochenta y ocho ocho veintisiete. Repito, cero nueve setenta y ocho seis ochenta y ocho ocho veintisiete. Alta rentabilidad y sin cobros mensuales. Al fin podrás ser tu propio jefe y con el mejor respaldo empresarial del país. Contáctanos ahora, al fin puedes tener fácilmente tu propia franquicia, tu farmacia. Más rápido, más barato. ¡Merry Christmas! Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Atención, importantes recomendaciones para todos ustedes. El municipio de Guayaquil y de Mapac llevan adelante el plan Choque, que consiste en dieciséis obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias durante el invierno y fenómeno en niño. La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales, como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogos digitales, videos, perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 0995 13 3137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Hasta aquí estas importantes recomendaciones. Atención, seis detenidos en Quito por ofrecer préstamos a pequeños comerciantes con dinero falsificado. Veamos. Seis hombres fueron detenidos esta madrugada en Quito tras una investigación que llevaban la policía de Ecuador y su par de Colombia durante meses, pues se siguió de cerca a esta banda. Y tras varios allanamientos, se logró la aprehensión de los sujetos que supuestamente trataban de ingresar al mercado un total de 1.5 millones de dólares en billetes adulterados. El dinero falso fue hallado por los agentes que revelaron que los delincuentes ofrecían créditos a pequeños comerciantes a través de redes sociales. Los billetes falsos eran de 100 dólares y estaban empaquetados de 10.000 en 10.000. Un automóvil rojo y una camioneta negra fueron incautados en el operativo. También siete celulares, cinco chalecos policiales y tres placas vehiculares falsas. Hace seis semanas, en Colombia, cinco personas fueron detenidas y también se desmanteló una fábrica de dólares falsos. En declaraciones a la prensa, Federico Mejía, brigadier general del Ejército, indicó entonces que en una vivienda de la parte rural del municipio de Caldono se dedicaban a falsificar moneda extranjera y que encontraron más de un millón de dólares que fueron puestos a disposición de las autoridades. Se encontraron 54 placas para la elaboración fraudulenta y el uniformado destacó la tecnología que se empleaba para el proceso. Durante esa operación se detuvo a tres ecuatorianos y dos colombianos. Entre los nacionales estaba supuestamente Sitchak S., la hija de un dirigente indígena. Bueno, nos vamos con otra noticia, y es que padre, madre e hija mueren por impacto de moto y vehículo en Vía de los Ríos. Veamos. Milton Ramón Briones Romero, su esposa Tania María Briones Cedeño y la hija de ambos, Samantha Gimerli, de 12 años, murieron en un accidente de tránsito registrado la noche de lunes. La tragedia vial se suscitó en la vía Quevedo-El Empalme. La familia Abriones Cedeño se movilizaba en una moto a su casa cuando fue embestida por un auto. Agentes de la Comisión de Tránsito indicaron que el accidente fue un choque frontal. El conductor del auto se movilizaba desde El Empalme a Quevedo, mientras que Milton Romero iba en sentido contrario. Debido al impacto, los cuerpos quedaron esparcidos sobre el asfalto de la carretera. El fuerte impacto hizo que los tres fallecieron. Según testigos, el conductor del auto, por evitar chocar con un tráiler que salía desde la avenida transversal Revolución Ciudadana, terminó impactando a la moto de Milton. Ante el aparatoso estrellamiento, el carro quedó a un costado de la carretera. El chofer abandonó el sitio en medio de la confusión del accidente y el desespero de los testigos por ayudar a las víctimas. ¡Qué lamentable! Nos vamos ahora con otra noticia, y es que fuerte lluvia inunda varias localidades de Esmeraldas. Veamos. La fuerte lluvia que cayó sobre Muisne la noche de este martes y la madrugada de este miércoles inundó varias parroquias y recintos de este cantón del norte de la provincia de Esmeraldas. Según la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, en el recinto Tres Vías, se reporta el desbordamiento del río Partidero, mientras en Boca del Sucio, la unidad educativa Atahualpa, Perdomo Franco, se encuentra bajo el agua. La comunidad San Jacinto amaneció también hundida y tenemos reportes de crecida de los ríos Vilsa, repartidero y sigue en aumento el caudal del río Sucio. Sí, así se llamaba. Yo también me impacté. Yo pensé que había una equivocación. El río Sucio. Ojalá lo limpien, ¿no? Tenemos ya unas nueve horas de lluvias, dijo Colorado, en diálogo exclusivo con un conocido diario. Preliminarmente, según el primer levantamiento de información realizado por el municipio de Wuisne, unas 300 familias están afectadas por el temporal, mientras que también se reporta que está a punto de colapsar el puente sobre el río Chontaduro, en el recinto partidero de la parroquia Chontaduro, en el cantón Río Verde. En el cantón Esmeraldas también se registraron calles inundadas a causa de la fuerte lluvia que empezó a caer madrugada y que se mantiene hasta el momento. En las calles Salinas y Olmedo y en otras arterias del centro de la ciudad se reporta el taponamiento de alcantarillas. Bueno, vamos con otra noticia y es que rescatan al sargento de la policía secuestrado en Guayaquil. Veamos. Un agente policial pasó por el tormento de haber estado secuestrado, pero al final pudo ser liberado. El caso ocurrió en Guayaquil la tarde del martes 5 de diciembre. El gendarme se encontraba franco y se movilizaba en su vehículo, pero a su cónyuge le llamó la atención que había dejado de comunicarse. Ante esta situación comunicó lo sucedido y uniformados empezaron a averiguar qué había pasado. El carro fue localizado en el suburbio de Guayaquil, en la 23 y Huancabilca. Estaba abandonado, el policía no se encontraba en el interior. Hicimos trabajo de inteligencia, teníamos varias herramientas tecnológicas que nos permitieron ubicar primero el vehículo. A través de las diligencias también hubo tres personas detenidas y pudimos ubicar al lugar del cautiverio. La persona fue liberada anoche, refirió el general Víctor Herrera, jefe policial de la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. El gendarme fue encontrado en la comuna Perrillo, perteneciente al cantón Novol. El gendarme fue encontrado en la comuna Perrillo, La comuna Perrillo, la ciudad de Guayaquil, Durán y San Borondón. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue, un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. Bueno, ¿estamos seguros que queremos hacer farándulas? Sí, 100%. ¿Seguro? Segurísima. Bueno, pero necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien más en el programa. Ya sé, a Mariana. No, pues Mariana. ¿Sabes qué? Necesitamos un hombre, un hombre. Un hombre, un hombre. ¡Lasito! Hombre, dije, hombre. No, perdón. ¿El Cuy? Otra vez. ¿Sabes qué? Olvídate. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo, no sé si conoces a Poncho Quintero. El señor E. Ese, mira, lo voy a llamar ahorita. A ver, a ver, llame. Espérate. Aló. Oye, Poncho. ¿Cómo estás, hermano? Héctor Cáceres, te va a dar el pez. Hermano, ¿puedes venir acá a TV Digital? ¿Te llamabas? ¡Ese es rápido! ¡Poncho! ¿Cómo está bien? Bien, 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 bien. No sé, o sea, me dice que si quiero hacer parándula. Me llaman de Televisión Digital y a mí no me gusta este tema de estar dando criterios, de llevarle la contraria, de atacar a los famosos y de por fin hablar las cosas como son. A mí esa vaina no me gusta. Bueno, ¿aceptas o no aceptas? Ojo, de lunes, miércoles y viernes yo no voy a estar en este canal. ¿Aceptas o no? Acepto. Señores, esto es farándula y faranduleros con la caja de Pandora. Espérate un momentito, la caja de Pandora ya murió. Faranduleros con el señor M. ¡Hola, yo! Bueno, a ti no te conocen nadie. Bueno, es mi lena y mi lena también nos va a acompañar. ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Ok, ya saben, faranduleros. Con el señor M. Con este. Bienvenidos a Qué Fuerte, un espacio de farándula viva. Lo último del entretenimiento digital aquí en este programa con notas al rojo vivo y contenido exclusivo para que estén enterados y actualizados sobre los personajes más polémicos de la farándula nacional e internacional. Te garantizamos risas, emoción y sobre todo, mucho chisme con tu dosis diaria de farándula divertida y sana. Qué Fuerte, donde el entretenimiento no tiene límites. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital. Porque la farándula empieza aquí en Qué Fuerte. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Y ahora sí nos vamos con más noticias internacionales. El Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Veamos. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó ayer la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por violaciones a los derechos humanos mediante una resolución aprobada por mayoría. El máximo intérprete de la Constitución ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario INPE y el director del penal de Barbadillo dispongan la liberación en el día del exmandatario bajo responsabilidad. Este tribunal tiene en cuenta que el favorecido a la fecha ya ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena, así como que tiene una avanzada edad, 85 años, y su salud se encuentra resquebrajada, se lee en la resolución del Tribunal Constitucional. Esto al declarar fundado un recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022 referida a este proceso, informaron medios peruanos. El fallo se emitió a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado a Perú a que no libere al exmandatario. Y ahora nos vamos a importantes recomendaciones. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo, una serie de podcast que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil. Además, ¿quieres realizar un streaming en vivo, un programa de televisión, una sesión de fotos o cualquier tipo de grabación profesional? El canal TV Digital te alquila un estudio totalmente equipado con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, teleprompter y mobiliario. Además del personal altamente capacitado que te dará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 0995 13 3137. Canal TV Digital, tu nueva imagen. Ahora sí, pasamos al mundo del espectáculo. Y es que Christopher Vélez, el primer artista en tener una estrella en el Paseo de la Fama, pero en Loja. Veamos. Christopher Vélez, de NCO, no, si NCO es la cosa, ¿no? Se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera artística. Disculpará, es que yo casi no consumo este tipo de música. Yo consumo música clásica. Bueno, tras cerrar un capítulo muy importante con Ciencio, en estos momentos, pues se encuentra en Ecuador compartiendo momentos con su familia y amigos, pero también siendo reconocido por su propia ciudad. El pasado 25 de noviembre se convirtió en el primer artista en recibir una estrella en el Paseo de la Fama en Loja. Este espacio fue inaugurado por el Ministerio de Cultura en el contexto del Festival de Artes Vivas Loja 2024. Paso a paso, gracias a mi hermosa, a mi hermoso Loja, por ese cariño siempre. Escribió el artista junto a un video que resumí este momento. Entre lágrimas, Vélez agradeció a su familia y amigos por todo el apoyo recibido en este tiempo. Muchas gracias, especialmente a mis padres. Sin ellos, no creo que estaría aquí recibiendo este reconocimiento tan bello. Muchas gracias a todos los que me apoyaron desde el día uno, manifestó cuando recibió su estrella. El pasado 23 de noviembre, el artista celebró su cumpleaños número 28 en Loja. Sus fans también lo festejaron a distancia con una asombrosa proyección de cumpleaños en el Times Square de Nueva York. Qué bien, creo que sí he escuchado este grupo, Ciencio. Ellos son los que cantan, hey DJ, súbame la música. Esa canción, sí, muy bien. También otra del reggaetón lento, creo que se llama, ¿no? Póngame un reggaetón lento ya, sí, sí lo he escuchado, ¿no? Me estaba haciendo hace un momento lo de la música clásica. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber sido parte de nuestro noticiero. Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas. Estamos como TV Digital. Será hasta pronto, pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!